Señoras y señores, estamos frente al cubículo que les decía yo que representa los intereses de los viajeros Aguadulce. Y le pregunto al señor, ¿cómo es su nombre? Julio Gago. ¿Julio? Julio Gago. ¿Gago? Gago. Julio Gago. Dígame una cosa, ¿cuántas unidades? Esta vez solo te pido respeto O te estrello la cara contra el concreto Yeah Si tú crees, si tú crees, si tú crees Que tú es color de rosa Ya verás como la vida se te destroza Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Vamos a ver, ¿Quién va a desaparecer? 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 ¿Quién va a desaparecer? Pues la revolución llega 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 La revolución La revolución llega La revolución llega La revolución llega Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video